Muy cerca de aquí, de las instalaciones del mundo deportivo en Barcelona está Genomics, que es un laboratorio de genética en Terrassa. Estamos aquí con Manel Pacareu, que nos va a hablar de uno de los test que han desarrollado en este gran centro tecnológico de genética, que es el test Nutrigen 2.0. ¿En qué consiste este test? Sí, pues nosotros somos Fagrón, hemos desarrollado el test genético Nutrigen. Es un test dirigido a entender, desde el punto de vista nutricional, las deficiencias y requerimientos que presenta el paciente y ayudar a perder de peso, pero no es simplemente la finalidad del test, no solo es perder peso, sino es realmente suplementar y dar esos requerimientos nutricionales que el paciente puede requerir. Por lo tanto, es un test genético que se hace a través de muestra de saliva, lo que hacemos es un raspado bucal con el hisopo. Esta muestra viene al laboratorio, ahí hacemos diferentes tipos de procesos, de extracción del ADN, ir a buscar las mutaciones concretas que queremos analizar en el test. Lo que analizamos son grandes categorías dentro del test. Por ejemplo, categoría ligada a cuál es mi tendencia a aumentar de peso, el tema de intolerancias, qué tipo de intolerancias puede parecer el paciente a nivel de lactosa, intolerancia al gluten, cómo metabolizo la cafeína, si soy un metabolizador rápido o un metabolizador lento, a qué tipo de dieta voy a responder mejor, si una dieta baja en grasas, baja en calorías, baja en carbohidratos, cómo respondo al deporte, si el deporte realmente me está ayudando a perder peso o realmente he de ser mucho más estricto en lo que es mi ingesta. A nivel también, por ejemplo, analizamos el tema de antioxidantes y detoxificación. Al final, muchas veces, realmente ese sobrepeso o esa obesidad no viene basado tanto en la ingesta, sino a nivel de cómo nuestro organismo responde a esa ingesta de los alimentos y puede excretar, dijéramos, esos metabolitos secundarios que se generan de la ingesta. Por lo tanto, es un test que la finalidad sí que es verdad, que es ayudar a perder peso de una forma saludable y entendiendo el paciente, pero que hacemos una visión 360 de varios conceptos ligados a la nutrición. Y lo que hacemos al final en el test es, con toda la información genética que hemos tenido del paciente, lo que nos permite es rankear, hacer una lista de 850 alimentos y proponer cuál de esos alimentos serían más idóneos. Me explico. Si, por ejemplo, el paciente nos ha salido con un déficit en vitamina D y nosotros vamos a buscar esos alimentos que tienen más alto contenido en vitamina D, pero que además no tengan grasas porque el paciente ha respondido bien a una dieta baja en grasas, lo que haremos es buscar esa combinación mejor de cada una de las características del alimento, a nivel de carbohidratos, azúcares, todo lo que podemos identificar, vitaminas, minerales de ese alimento y posicionarlo indicando al paciente cuáles serían los más idóneos y los que tendría que restringir en su ingesta. ¿A través de la alimentación se pueden prevenir enfermedades? ¿Ese test genético ayuda también en esa prevención de enfermedades a las que podamos estar genéticamente predispuestos? Sí, por ejemplo, hay ciertas categorías dentro del DES, por ejemplo, el tema este de intolerancia lactosa, de intolerancia al gluten, realizamos también todo el metabolismo lipídico a nivel de colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos, ratios de triglicéridos, colesterol bueno o malo, también el tema de oxidación a nivel lipídico, por lo tanto nos está dando información también a nivel cardiovascular. Sí que es cierto que toda esta información nos es útil y realmente cuando la persona antes pueda tener esa información porque la genética no cambia, mejor podemos realmente adecuar el tipo de ingesta que es mejor para nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes y respondemos de forma diferente. Por ejemplo, el aguacate es un macronutriente, se ha visto que es muy bueno, pero no todos respondemos igual. Tiene un alto contenido en grasa, por lo tanto, si tu metabolismo es muy malo en respuesta a grasa, realmente ese aguacate que entendemos que para todos es bueno, no lo es tanto. Y a unos nos... Esa es un poco la gracia, ¿no? Entender individualmente cómo somos cada uno de nosotros y cómo respondemos a esa ingesta de los alimentos. A ver, hay un macronutriente, el brócoli, que nos lo han puesto en todas las dietas. ¿Este también sería un caso? Por ejemplo, el brócoli es a nivel detoxificante, que ayuda a detoxificar, con lo cual es esto. Lo que hacemos en el estudio es entender la genética del paciente junto con su anamnesis, su cuestionario clínico, el ambiente, cómo es, qué peso tiene, qué tipo de ejercicio hace, qué tipo de ingesta, patologías que pueda tener. Juntamos esa información y lo comparamos contra las bases de datos que hay de esos alimentos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es conocer todo lo que podemos usar para realmente hacer una propuesta dirigida a los requerimientos de esa persona. Pero entonces estamos hablando de que realmente a la hora de iniciar cualquier dieta sería imprescindible hacer un test genético que realmente marcase al dietista, al nutricionista, al médico, qué es lo que realmente tu cuerpo necesita, porque la verdad es esta, que somos todos distintos unos de otros. Esa es la finalidad y aquí ha estado en un punto clave. Nosotros es esto, nuestro test siempre lo comercializamos a través de profesionales sanitarios, a través de médicos, nutricionistas, o sea, profesionales a nivel de la nutrición. Por lo tanto, es esto, lo que le estamos dando realmente al profesional es una herramienta. Le estamos dando una herramienta igual que puede ser la báscula, que puede ser los controles bioquímicos que pueden hacer, los diferentes dispositivos para tomar los niveles a nivel de grasa. Es una herramienta que realmente no puedes ver, porque no es visible, tienes que hacer este tipo de estudio, y realmente ha sido creado y diseñado específicamente para proponer esa herramienta al profesional sanitario, y que ese profesional realmente pueda adecuar mejor su tratamiento junto con el paciente. Hay muchos estudios que explican este concepto, estudios científicos, que ven que entre una dieta hipocalórica estándar, que sería la dieta, dijéramos, de cajón, que le puede dar a ti, a cualquier persona, nos la dan por igual. La gente que realmente, o los pacientes que realmente han estado realizando una dieta basada en nutrigenética, tienen durante un plazo mucho más largo de tiempo bajadas de pesos constantes sin efectos rebotes, y con una mejora, dijéramos, en el tema, en el posterior, que es la gracia, un poquito, en el tema de nutrición lo que sucede es que sí, puedes bajar 3 o 5 kilos de forma rápida, y después hay efectos rebotes, y ahí es donde realmente la persona se desencanta un poco y deja quizá de continuar esa adherencia a lo que sería el tratamiento. Ahí, bueno, hay varios estudios que citan este concepto. Muchísimas gracias.